El corrido del tabiquero, vamos a ver como nos sale Raza Saludos compadre, unos versos aquí escritos por su servidor Un corrido, saludos para toda la gente de la Bocanda, Michoacán Una para el recuerdo mi Raza, ahí les va Me vine de mi ranchito, dejé mi familia, también mis amigos Atrás quedaron recuerdos de aquella casita, cuando yo era un niño Mi padre me regañaba, cuando no llegaba temprano a la casa Quemando tabique y adobe, empecé a trabajar, no me doble No quedaba de otra, ya que era muy pobre Muy joven llegué a California, tuve que chingarle muy duro a la vida Trabajando de día y de noche, para sostener toda mi familia La moneda de un giro a mi lado, ya todo ha cambiado, tengo que aceptarlo Los amigos y buenos trabajos, y aunque muchos me vieron abajo Ahora me levanto, pa' seguir chambeando Un abrazo le mando a mi madre, también mi ranchito, que yo tanto quiero Con orgullo, con orgullo lo digo mi gente, que yo soy el hijo del tabiquero Mucha raza no aprecia la vida, y se queja siempre de su mala suerte Mas no saben que pa' ganar verde, no se ocupa de la buena suerte Solo un par de huevo, ser inteligente Gracias a Dios tuve la fortuna, de haber yo nacido en tierra caliente Un terruño rodeado de cerros, allá en Michoacán, tengo yo a mi gente Me despido mas no para siempre, me llamo Emiliano, para mis amigos Y Contreras es mi apellido, y de la boca andas soy nacido Voy a echarme un trago, salud mis amigos O sea quedo mi raza, el hijo del tabiquero Espero les haya gustado, la teoría de aquí de su servidor Estamos en contactos, ahí por favor sigan al canal Y suscríbanse